Bueno, así me hizo Dios una canción que me graba, ese gran baluarte del folclore como es Diomedes Díaz con Iván Zuleta, también una canción que es de los años 90 Es una canción, me acuerdo yo, que la hice por encargo del mismo Diomedes Díaz Y me acuerdo que me dijo, necesito que usted mire mi situación sentimental desde su punto de vista Porque ya yo vengo hablando del condor herido, vengo de la primera cana, esa cosa Porque él en ese momento estaba pasando esa mala situación con su esposa Y me dijo, váyase, porque no le voy a escuchar ninguna de las canciones que me trae Yo necesito que usted me haga esa canción, así que váyase y mañana lo espero aquí a las 10 para ver qué es lo que me trae Y yo hice esa canción que se llama Así me hizo Dios, esto dice así Me has hecho saber, que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todo y todos tus motivos Pero yo te haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa por lo malo que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Y yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Ay, pero así me hizo Dios Contento y enamorado